Quienquiera que fuese el que golpeaba la puerta, no se cansaba de hacerlo. Toda filosofía es una mirada. Hacer listas me ayuda a refrescar la memoria. En las mañanas, durante el desayuno, entretenía a mis papás contándoles mis aventuras naturales. Sus voces y gritan al unísono. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Voces y miradas que acompañan esta temporada de Entralibros, el podcast de literatura de la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla y la Fundación Círculo Abierto. En fragmentos de un discurso amoroso, Roland Barthes dice Corazón, esta palabra vale para toda clase de movimientos y de deseos, pero lo que es constante es que el corazón se constituye en objeto de donación, aunque sea mal apreciado o rechazado. Veamos a dónde nos lleva la filósofa Daniela Pavón en Entralibros en su búsqueda del corazón. La metáfora del corazón 28 de mayo de 2021, 9 a.m., Barranquilla. Le saludo a todas y todos quienes un día como hoy han despertado para escucharme arrullarlo de regreso a la cama. Mentira. Espero que no. Espero que se queden conmigo todo este tiempo y me ayuden a recorrer uno de los caminos más misteriosos y cercanos del ser humano. Hoy pretendo adentrarme con ustedes en la vida del corazón y por eso, porque nada prima más que nuestro corazón, el centro de la vida real y metafórica. Quiero recordar la fecha exacta del encuentro. Quiero dejar huella y registro de esta iniciación, una iniciación mía más que todo, porque soy segura, chicas y chicos, que ustedes no tienen la misma necesidad de buscar el corazón, porque lo habitan a diario, porque no tienen que pensarlo para sentirlo latiendo en el pecho. No saben cuántas vueltas di antes de llegar al corazón. Me fui al espacio exterior y no estoy exagerando. Hace unos meses leía la historia de cómo unos astrónomos cronometrando la entrada y salida de Venus desde distintos lugares del mundo aprendían a medir el cielo. Imagínense la odisea. El 6 de junio de 1761 y nuevamente el 3 de junio de 1769, cientos de científicos alrededor del mundo apuntaban sus telescopios hacia el cielo, esperando y siguiendo a Venus. Miren las fechas, 1761 y 1769. No había internet, no habían aviones, los viajes eran largos, de meses. Además, fue un periodo de guerras. Las grandes potencias se peleaban en territorios como el nuestro. La hazaña de esos científicos era monumental. Andrea Wolf, en su libro, En busca de Venus, nos dice Como la estrella más brillante del cielo, Venus se convirtió en la metáfora perfecta de la luz de la razón que iluminaría ese nuevo mundo y terminaría con los últimos vestigios de los tiempos oscuros. Esa frase que está en la introducción del libro me condujo a otros lugares. Me hizo alejarme del espacio. No me quiero caer por andar mirando el cielo y no el suelo por donde piso. Pensé que en ese momento la hazaña de los científicos representaba un acto de disidencia en un momento de una cierta oscuridad. Pero también pensé que ese fue el inicio de una cierta tiranía del conocimiento de la que ni siquiera hoy hemos podido zafarnos. Peor, hoy aún más se afirma una sola historia y una sola forma de conocer. Por ello, quiero intentar con ustedes resignificar la oscuridad, explorarla y encontrarnos juntos bajo el claro del bosque. Quiero ensayar con ustedes, darle forma a un conocer que encuentre su centro en el corazón, en la entraña, la víscera, ese que palpita y griega sangre por todo nuestro cuerpo y ese que es fuego en el centro de la tierra. Entre un programa y otro lo digo, entre un programa y otro lo sugiero, pero hoy aquí con ustedes quiero hacerlo explícito. Vamos en busca del corazón. Nos acompañarán algunos guías, como en toda expedición. Necesitamos la compañía de algunos exploradores que conozcan el territorio. Uno de nuestras guías es María Zambrano, esa mujer que aparece en todas mis palabras, tal vez porque la leo a diario, tal vez porque encuentro en ella un destello, una revelación, un sentir. Otro camino para hacer filosofía, uno que abre la posibilidad de múltiples caminos. Quiero hacerlo con ella, caminar esos umbrales, porque ella le dedicó una vida entera no a hablar del corazón, sino a imitarlo con sus palabras. Otro de nuestros guías es una persona cuyo corazón aparece con alas en sus fotografías, en sus pinturas y en su andar. El artista Zulu Padilla. La entrevista perdió su forma en la medida en la que ese programa iba adquiriendo una, así que la voz de Zulu irrumpe y dialoga conmigo en tiempo presente y con otras lecturas leídas a varias voces. La intención de ese programa es hacernos caer en la madriguera del conejo, llevarnos a lo profundo de la selva, a lo oscuro del bosque, sin perder de vista el borde, la superficie, un andar en espiral. La ligereza de la bestia lo salva con la metamorfosis de su cuerpo, pues que el mamífero puede hacerse como un pájaro y apegarse a la roca, deslizándose por ella como un reptil. Mas el hombre perdió hace un tiempo inconmesurable la plasticidad que permite la metamorfosis, que solo se puede recuperar por una trabajosa educación, por una técnica adquirida sapientemente, dice ella, mi filósofa, aunque no sea mía, ella, la entrañable. Les pregunto, ¿cuál será esa educación trabajosa? ¿Qué nos permite cambiar y sobrevivir y afirmar la vida cada instante? No estoy muy segura de cuál sea esa educación, pero estoy segura que crearla es nuestra tarea, juntos, los seres humanos. Pero esas grandes hazañas universales, heroicas, dejémoselas a los científicos rebeldes del siglo XVIII. Nosotros aquí, ustedes y yo, tenemos, por lo pronto, una ardua tarea, encontrar juntos el corazón. Para hacerlo, tenemos que seguir su música. ¿Cómo suena? ¿Cómo distinguirla? Escuchemos fragmentos del corazón de las tinieblas de Joseph Conrad en la voz de Sophie. En verdad, ya en aquel tiempo no era un espacio en blanco. Desde mi niñez, se había llenado de ríos, lagos, nombres. Había dejado de ser un espacio en blanco, con un delicioso misterio. Una zona vacía en la que podía soñar gloriosamente un muchacho. Se había convertido en un lugar de tinieblas. Había en él, especialmente un río, un cauduloso gran río, que uno podía ver en el mapa, como una inmensa serpiente enroscada con la cabeza en el mar, el cuerpo ondulante a lo largo de una amplia región y la cola perdida en las profundidades del territorio, su mapa, expuesto en el escaparate de una tienda. Me fascinaba como una serpiente hubiera podido fascinar a un pájaro, a un pajarillo tonto. Me embarqué en un barco francés, que se detuvo en todos los malditos puertos que tenían allá, con el único propósito, según pude percibir, de desembarcar soldados y empleados adunales. Yo observaba la costa. Observar una costa que se desliza ante un barco equivale a pensar en un anícola. Está ahí ante mí, sonriente, torva, atractiva, taquítica, insípida o salvaje. Muda siempre, con el aire de murmurar, ven y me descubrirás. Aquella costa era casi informe, como si estuviera en proceso de creación, sin ningún rasgo sobresaliente. El borde de una selva colosal, de un verde tan oscuro que llegaba casi al negro, orlada por el blanco de la resaca, corría recta como una línea tirada a cordel, lejos, cada vez más lejos, a lo largo de un mar azul, cuyo brillo se enturbiaba a momentos por una niebla baja, bajo un sol feroz. La tierra parecía resplandecer y chorrear vapor. Aquí y allá apuntaban algunas manchas grisáceas o blancuzcas agrupadas en la espuma blanca, con una bandera a veces hondeando sobre ellas. Instalaciones coloniales que contaban ya con varios siglos de existencia, y que no eran mayores que una cabeza de alfiler, sobre la superficie intacta que se extendía tras ellas. Navegábamos a lo largo de la costa, no deteníamos, desembarcábamos soldados. Continuábamos, desembarcábamos empleados de aduana para recaudar impuestos en algo que parecía un páramo olvidado por Dios. Con una casucha de lámina y un asta podrida sobre ella, desembarcábamos aún más soldados para cuidar de los empleados de aduana. Supongo, algunos, por lo que oí decir, se ahogaban en el rompiente. Pero fuera o no cierto, nadie parecía preocuparse demasiado. Eran arrojados a su destino, y nosotros continuábamos nuestra marcha. La costa parecía ser la misma cada día, como si nos hubiese movido. Sin embargo, dejamos atrás diversos lugares, centros comerciales con nombres como Gran Basam, Lirol Popó, nombres que parecían pertenecer a alguna sordida farsa representada ante un telón siniestro. Mi ociosidad de pasajero, mi aislamiento entre todos aquellos hombres con quienes nada tenía en común. El mar lánguido y aceitoso, la oscuridad uniforme de la costa, parecían mantenerme al margen de la verdad de las cosas, en el estupor de una penosa e indiferente desilusión. La voz de la resaca, oída de cuando en cuando, era un auténtico placer, como las palabras de una hermana. Era algo natural que tenía razón de ser y un sentido. Desde cuando, un barco que venía de la costa, nos proporcionaba un momentáneo contacto con la realidad. Los remeros eran negros. Desde lejos, podía vislumbrarse el blanco de sus ojos. Gritaban y cantaban, sus cuerpos estaban bañados de sudor. Sus caras eran como máscara protestas, pero tenían huesos, músculos, una vitalidad salvaje, una intensa energía en los movimientos, que era tan natural y verdadera como el oleaje a lo largo de la costa. No necesitaban excursarse por estar ahí. Contemplarlo servía de consuelo. Durante algún tiempo, pude sentir que pertenecía todavía a un mundo de hechos naturales, pero esta creencia no duraría demasiado. Algo iba a encargarse de destruirla. En una ocasión, me acuerdo muy bien, nos acercamos a un barco de guerra anclado en la costa. No había siquiera una cabaña. Y sin embargo, disparaba contra los matorrales. Según parece los franceses, libraban ahí una de sus guerras. Su enseñanza flotaba con la flexibilidad de un trapo de carrado. La boca de los largos cañones de seis pulgadas sobresalían de la parte inferior del casco. El oleaje aceitoso y espeso levantaba el barco y lo volvía a bajar perezosamente, balanceando sus espigados mástiles en la vacía inmensidad de la tierra. El cielo y el agua, aquella nave disparaba contra el continente. Paf haría uno de sus pequeños cañones de seis pulgadas. Aparecería una pequeña llama y se extinguiría. Se esfumaría una ligera humareda blanca. Un pequeño proyectil silbaría debilmente y nada habría ocurrido. Nada podría ocurrir. Había un aire de locura en aquella actividad. Su contemplación producía una impresión de broma lugubre. Y esa impresión no desapareció. Cuando alguien de a bordo me aseguró con toda seriedad que ahí había un campamento de aborígenes. Los llamaba enemigos. Oculto en algún lugar fuera de nuestra vista. Marlow se llama el personaje que nos cuenta su recorrido por el río Congo. Recuerdo con nostalgia mi primera lectura de esa novela. Fue hace tanto ya. Era una adolescente como muchos de ustedes son o están por ser. Y la recuerdo porque leer y mirar a través del personaje el enfrentamiento entre la civilización y lo salvaje. Y sentir como lo uno se confunde con lo otro. Y como ambas cosas están tanto dentro como fuera de uno. Me llevó en un viaje parecido. Río adentro. Hacia mí. Creo que eso que significa buscar el corazón debe empezar siempre hacia adentro. Entender la víscera y sus mensajes. ¿Qué nos dice cuando palpita muy rápido? ¿Cuando es sutil, casi imperceptible? ¿Qué provoca sus movimientos? ¿Qué nos emociona? ¿Qué nos entristece? ¿Qué nos despierta en las noches? ¿Qué nos hace soñar? El oficio de vestirse. De repente, cuando despierto en la mañana, me acuerdo de mí. Con sigilo, abro los ojos y procedo a vestirme. Lo primero es colocarme mi gesto de persona decente. Enseguida me pongo las buenas costumbres, el amor filial, el decoro, la moral, la fidelidad conyugal. Para el final, dejo los recuerdos. Lavo con primor mi cara de buena ciudadana. Visto mi tan deteriorada esperanza. Me meto entre la boca las palabras. Cepillo la bondad y me la pongo de sombrero. Y en los ojos, esta mirada tan amable. Entre el armario selecciono las ideas que hoy me apetece lucir. Y sin perder más tiempo, me las meto en la cabeza. Finalmente, me calzo los zapatos y echo a andar. Entre paso y paso, tarareo esta canción que le canto a mi hija. Si a tu ventana llega el siglo XX, trátalo con cariño que es mi persona. El oficio de vestirse de María Mercedes Carranza Me vi una película en estos días. El discípulo. Cuenta la historia de un estudiante de música clásica india. Sobre todo, quiero referirme a la música. Raga, se llama. Leyendo al respecto, encontré estudios que sugieren que tiene efectos sobre el corazón y que la utilizan como parte de los tratamientos para afecciones cardíacas. Ya saben, cuando el corazón se rompe y produce ataques. Intentemos sentir las cuerdas y sus melodías. Primero despelúquense, agítense, como esa canción de Gloria Trevi que grita Quiero tener el pelo suelto. Ya se dieron cuenta que yo no llevo el ritmo, pero ignórenlo. Griten, suéltense el pelo, salten, menéense, respiren corto y rápido. Cinco segundos, diez segundos, sin parar. Despelúquense, rápido, rápido, rápido. Paren, desplómense, caigan al suelo, acuéstense boca arriba, en silencio, como estrellas en el fondo del mar. Traigan sus manos sobre el pecho, encima del corazón. Respiremos lento, lento. Inhalen, exhalen. Dentro de poco dejarán de escuchar mi voz. Y cuando lo hagan, empezarán a seguir las melodías de la música. Sientan con sus manos la fuerza y los tiempos de su corazón. ¿Pueden sentirlo latir? Es lo único que debe sonar en nuestro cuerpo. El corazón y sus latidos. Están con sus manos la fuerza y los tiempos. Están con sus manos la fuerza y los tiempos. Están con sus manos la fuerza y la fuerza. Gracias por ver el video Estás escuchando Entre Libros Un pintor reflexiona Un pintor reflexiona Qué pocas cosas tiene este callado mundo Más allá de mis cosas Está el sol que incendia las paredes vecinas Los cables del tendido Y aquí no entra por qué Qué pensaría el triste El alón del sombrero que Perdida su copa Ya no abandona el muro Y tengo por la elipse Y las flores de trapo Que pintadas soñaron Con ser frescas y hermosas Y sobreviven mustias Qué dirían mis eternas Mis ocres, lilas, rosas Mis marfiles sesgados Por sombras que entretejen Mis líneas adivinas Son en su quieto reino No importa el sol afuera Que le baste Bolonia Y el ladrillo ardoroso Y en mera luz y sombras Me deje entre mis cosas Ya nos encontraremos Si en el pequeño parque Pinto y pienso en coro Voy a ser aún más leve En leves acuarelas Últimas que precisen El paso de las formas Por la bruma que sea Un color suficiente Pintaré un mandolino Que acompañe la danza De mis disposiciones Entre sí con sus sombras Con luces y con trazos Que sutiles abrazan Mis objetos amados Y ya toda Bolonia Será de un suave rosa Sin presunción alguna Sobre el fatal hastío Sí, decimonónico De lecheras y enares Gallineros y cielos Cerca de mis hermanas Viajaré por mis cosas Un pintor reflexiona De vida vital Pensé en Zulu Porque mis reflexiones Y mi propia aventura Para crear este programa Me condujeron a él En principio al personaje Que me guía cada carnaval Sobre la vía 40 Luego por su faceta de pajarero Por su faceta de artista Y por un encanto embriagador Hay algo en él Un corazón genuino Que se muestra así Y bajo sus múltiples formas Entre mágico y real Escuchémoslo Estoy al helado Al helado Y créeme que fue muy difícil Sobre recuperarme De esa adjetivo Entre mágico y real Porque Entre mágico y real Me mandó para la luna Claro, qué divino Me agradezco mucho Agradezco que hayas Que hayas traído Que me hayas traído Todas esas facetas Porque no No Es muy difícil Verse a uno mismo En varias facetas Es como uno siempre Está inundado De todas sus emociones Y sus pensamientos Y sus sensaciones Que le queda Es un desafío Sentir como que Ok Esta es mi faceta de artista O esta es mi faceta de amigos Esta es mi lado Más íntimo Y como Como armonizar Todas esas cosas Como por una columna vertebral Entonces Fue muy bonito Y los cerebros Ahora Cuando dijiste Que Que Cuando trajiste La batalla de flores Y Y Y Me viste levitando Lo que pude pensar Fue Como en En Que Los últimos años Yo me he disfrazado En la batalla de flores De pájaros Y de alguna manera Lo que quería Era Esa Liviandad Y esa Esa fluidez Que tienen los pájaros Para Para desafiar la realidad Y para Para volar Y para Para fluir Y ya Con el tiempo Sentí como Como disfruté Todos esos personajes En la batalla de flores Pero Nunca Pocas veces He tenido La oportunidad De Escuchar Como soy Percibido Como somos Percibidos Que hace la mirada Del otro Sobre mí Interviene En mi propia mirada El otro humano Pero también El otro animal Zulu Nos habla De los pájaros Los animales Fueron los primeros otros Nuestros primeros guías Esa fue la diferencia Obvia con la cual Empezamos a definir Lo humano Eso que somos Es lo que no es Animal Nos decimos Engañándonos un poco Por siglos Y arrancándonos De la tierra Por esa diferencia Que se radicalizó Con los siglos Hemos perdido La sensibilidad Para pensarnos Desde lo animal Para reconocer Que el valor De la vida Es de todos Ella Es un derecho Fundamental Para todo lo viviente El planeta tierra Y sus habitantes Bueno Hasta que los extraterrestres Hagan contacto real Entonces la vida Será un derecho Intergaláctico Universal Hablemos de ellos De nosotros En esta ocasión De los pájaros Y sus vuelos De nosotros De pájaros Comencé a pajarear Hace un Unos cuantos años Por Llegué De una manera Súper Aleatoria A A los pájaros En un parque Que está muy cerca De mi casa En Brooklyn Y conocí a un Un personaje En una reunión Músico Y en una conversación Este personaje Me dice Ah Los pájaros Van a llegar A Brooklyn La semana La semana que viene Y me desconcertó Un poco Porque pensé Que estaba Hablando como De una banda De rock O de una cosa Así Y yo dije ¿Quién? ¿Cuándo? Si van a llegar La primera semana De mayo Y ya Van a llegar Los pájaros Y yo ¿Pero de qué pájaros Están hablando? No La siguiente semana Es el pico De la migración De primavera Y Para mí Enterarme De que había Un pico De la migración De que había Unos días Específicos Donde La gente Los pajareros Y los amigos De los pájaros Esperaban la llegada De los pájaros Al parque Me Me Impactó Muchísimo Me 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 Mandó por un estado De De admiración Del mundo Que vivimos Y que hayan Personajes Comentados Con seguir La migración De los pájaros Y que los esperen Y que Y que los extrañen Y los anhelen Yo no hacía parte De esas personas En ese momento Y Conscientemente Decidí ser parte De esas personas Y me fui al parque Compré mis binoculares Y comencé a ver Pájaros Y comencé a aprender De pájaros Que llegaban De De muchos 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 Kilómetros De Que pájaros Que venían De Suramérica De Centroamérica Del Caribe De pájaros Que habían Viajado Una semana Dos semanas Sin parar Parando en las noches Para estar ahí De pájaros Que viajaban Por primera vez De pájaros Que viajaban Solos De pájaros De pájaros Que Que habían Viajado Toda su vida Llegando a los mismos lugares De pájaros Que venían De muy cerca De pájaros Que cantan De pájaros Que no cantan Entonces Conocer ese mundo Y conocer Los pájaros Los endémicos Los que Nacen cerca Los que nacen lejos Me inspiró Muchísimo De alguna manera Yo estaba buscando Una inspiración Comenzaba a vivir En Brooklyn Tenía muy poco tiempo Viviendo en Brooklyn Y yo estaba buscando Yo estaba buscando Algo que me conectara Con Con la tierra Y yo creo que Con la nueva tierra Y con la tierra Que había dejado En Barranquilla Y yo creo que El solo hecho De pensar De que A Brooklyn Llegan pájaros Que habían pasado El invierno La La El fin de año Los carnavales O como quisiéramos llamarlo En Barranquilla En los humedales En la sierra grande En la sierra nevada De Santa Marta Y que estaban ahí Que habían recorrido Todos esos kilómetros Para llegar hasta Nueva York Hasta Brooklyn Y A parearse Y Y seguir su vuelo O O hacer familia Era como un Para mí era Un Como una inspiración Y yo me vi a mí mismo En En mi vida En mi recorrido Pude ver Los pájaros Me estaban señalando Mi mismo vuelo Y Desde ese momento Comencé a pajarear Comencé a ver pájaros Comencé a escuchar pájaros Y A aprender de ellos A estudiarlos A admirarlos Y Y a seguirlos Es ancho Y es también profundo Tiene un fondo De donde salen Las grandes resoluciones Las grandes verdades Que son certidumbres Y a veces Arde en él Una llama Que sirve de guía A través de situaciones Complicadas Y difíciles Una luz propia Que permite Abrirse Paso Allí donde parecía No haber paso Alguno Descubrir los poros De la realidad Cuando se muestra Cerrado Encontrar También la solución De un conflicto Interior Cuando se ha caído En un laberinto Inextricable Por obra De las enredadas Circunstancias En esta cultura Permanente Del corazón No arde Como fuego Sino como llama Llama Que no produce Dolor Sino felicidad Y es luz Que ilumina Para salir De imposibles Dificultades Luz suave Que da consuelo En esta misma cultura El corazón Tiene heridas Lentas A veces De imposible curación Diríase Que las heridas En él No se cierran Jamás Porque tienen Un cierto Carácter activo Son heridas Vivas Como heridas De las que Mana constantemente Una gota De sangre Que impide Su cicatrización Y por último El corazón Pesa Y es lo peor Puede hacer Sentir su peso Que equivale Al del universo Entero Como si en él Pesara la vida De alguien Que en la vida No puede ya Vivirla El corazón El corazón Tiene heridas Que no se cierran Jamás En Sanbrano El corazón Parece ser El órgano De la memoria En sus múltiples Puertas Y cuartos Escondidos Incluso Incluso para los médicos Guarda recuerdos De lo que hemos sido De lo que hemos vivido En él La memoria vive Y aparece en la mente Como pequeños destellos Como estrellas fugaces Por eso Muchas veces Los recuerdos Pasan Y no agarramos Su mensaje Ejercitemos El corazón Hagamos memoria Me estás mandando A lo oscurito Bueno No me gusta Me gusta O sea No estoy diciendo Que no me guste Simplemente Se me erizan Los pelitos Un poquito Es muy curioso Porque Cuando pienso En mi niñez Pienso En tantas 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 Cosas Pienso como En la tierra Pienso como En el olor A tierra mojada Pienso como En 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 la luz De diciembre Pienso en En el arbolito De navidad Pienso en esos patines De Del niño Dios Pienso En 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 la casa En la casa De mis abuelos En ese patio De arena En esa lombriz En esa lombriz De tierra Que me gustaba Picar en pedacitos Pienso en las Checas Llenas de De esperma En los arroyos En el caimito Y Y Y pienso Como en Como en que En el privilegio Porque ahora que veo A A mis sobrinos Y ahora que Que estoy En Como veo Como el mundo De los niños O de pronto El mundo de los niños Ahora lo percibo Ya como un adulto Y Y de pronto Me estoy privando Un poco Como ese De ese universo Paralelo Digo yo acá Cuando ya uno Ya es un adulto Y ve el mundo De los niños Como que Pero cuando uno Es niño Y ve el mundo Y no ve Uno Uno siente Uno está sintiendo Ese universo Que lo está rodeando Es Es muy bello Residí en Barranquilla Residí en un barrio De Barranquilla En los límites Como de De Queda O sea A una cuarta De mi kiosquito Que era Que era un sitio Legendario En los Años Setentas En los años Ochentas En Barranquilla Donde confluía La musicalidad Del Caribe Eso Yo medio lo sabía Pero hablando Con un amigo Historiador De música El fin Hace unos días Me dijo Todo sucedía En mi kiosquito Yo nací A una cuadra De mi kiosquito Yo iba a mi kiosquito Mi papá me llevaba A mi kiosquito A comer fritos Y en mi kiosquito Había Un cine Sin techo Donde íbamos A ver películas De Me llevaban A ver películas De De Cantinflas Y yo no sabía Sin mirar Sin mirar el techo Sin mirar la película O mirar las estrellas Porque las dos Eran de fascinantes Solo el hecho De tener Una pantalla Y tú ver las estrellas Para mí Era Era fascinante Bueno Bueno Nací en En esa Barranquilla Eso era Lo que Lo que Pasaba Fue una Infancia Llena de Mucha magia Y llena de Mucho color Y de Mucha Familia Rodeado De muchas Tías De muchos Tíos Amigos Y Fue muy Bonita También Hay Las partes Menos Digamos Que no Atractivas Pero Era Callado Era introvertido Muchas veces Lo sigo Siendo A veces Sigo Sigo Pensando Que sigo Siendo Selectivamente Introvertido Era ese Niño Como que Visitaba La psicóloga En el Colegio Y Siempre Había Como que Como un Pronóstico Reservado Como que Había una Miradita Así Que yo Sentía Me miraba Y me decían Como que Hay algo Diferente Aquí Pero que No podían Articular La gente Grande Porque yo Sentía esa Energía Yo sentía Esa mirada De que La mirada De que Hay algo Diferente Que no Puedo Articular O al menos No voy a Articular Ahora Y Y esa Fue Como un Poco Mi Niñez Tres Con una Hermana Muy Contemporánea A mí Y Que me Hacía Era Mi Opuesto Hablaba Mucho Bailaba Era muy Elocuente Alegre Performática Entonces De alguna Manera Era como Mi balance Ella era Todo lo que Yo necesitaba Hacer En ese Aspecto Era mi Hermana Y Y crecimos Y Muy Muy Yo fui Como Armando Como todo Como este Digamos Esta Identidad De 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 Ir Cogiendo Cosita Aquí Allá Para 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 Socialmente Como 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 Dinámicas De Comunicación Aquí Allá Para Sentirme Aceptado Para Sentirme Querido Para Sentirme Para Sentir Que Yo Hacía Parte De 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 Mi Familia De De Mis Amigos Aprendí A bailar Para Poder Estar Con 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 Amigos Para Poder Pertenecer Y Como Como Adoptar Como Estas Dinámicas Digamos De La Comunidad Donde Tres Para Compartir Muchas De Ellas Me Siento Muy Orgulloso De Haberlas Adoptado Y Otras Pues Las He Desaprendido Con El Tiempo ¿Reconocen Algo De La Barranquilla De Zulu Es La Misma Ha Cambiado Es Otra ¿Cuáles Son Sus Recuerdos Más Lejanos Recuerdan Canciones De Cuna Olores Específicos Lugares Yo Tengo Un Recuerdo Muy Latente De Hace Muchos Años Podría Tener Alrededor De Cuatro O Cinco Mi 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 abuelo Mi abuelo Paterno De Un Pueblo Del Magdalena Pibijay Cuando Pequeña Lo Visitábamos Mucho Y Me Acuerdo Una Mañana Que Desperté Y Salí Descalza Buscar A mi Papá Que Estaba Sentado Con Mi Abuelo Atravesando Un Corral Lleno De Vacas Y Claro De Su Popó Mi Abuelo Me Dijo Que Caminara Que Eso No Era Nada Que Era Igual Que Caminar Sobre La Grama Y Lo Empecé A Hacer No Soporté La Sensación Y Me Reventé A Llorar Mi Papá Tuvo Que Cargarme Hoy En Día Me La Paso Descalza Por El Mundo A Lo Mejor Lo Disfruto Estar Descalza Por La Sensación Que El Estiércol De Las Vacas Dejó En Mis Pies Y En Últimas En Algún Rincón De Mi Corazón Llegué Al Inventar Todo Y Donde Puedo Estar Con Lo Que Vibro Con Lo Que Resueno Y Crear Lo Que Necesita Ser Creado El Arte Para Mí Llegó Como Una Liberación Como Que Desde Aquí Todo Está Permitido Desde Aquí Puedo Reinventar Desde Aquí Puedo Reconstruir Y Ahí Comencé A Como Hablar Y Como A Expresarme A Través Del Arte Y De La Fotografía Específicamente De La Pintura Y De Las Relaciones Humanas Y El Arte Y Desde Ahí Fue Que Comencé A Contemplar Como Conocer Otras Culturas Y Trabajar En Otras Culturas Y Elegí Elegí Al Ganso O El Ganso Me El Me 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 A Nueva York Y Pues Ahí Comenzó Mi Vida Mi Vida Ringa Siempre He mirado Cosas Diferentes A lo Largo De Mis Años En La Fotografía Y Un Poco Como Me Salté Como Del Retrato Del Retrato A Mis Amigos De Retrato A Mi Familia Un Poco Como A Digamos A La Naturaleza Externa Como Al Paisajismo O O O A A Las Situaciones De La Ciudad Pasé Por Muchas Cosas Y De Alguna Manera Mi Obra Se Compone Mucho Como De De Paisaje Playero De Siempre Jugaba Como Como En La Relación Del Mar Con De Uno Con El Mar De La Playa Con El Mar Y Como La Playa Era Como Ese Como Es Espacio Para Jugar Como Ese Espacio Ese Espacio Liminal Para Jugar Con Donde Se Nos Permite Como La Desnudez Y Se Nos Permite El Juego Independientemente Si Uno Es Niño O No Y Con Cuando Cuando Emprendí El Vuelo Pude Ver Que Y Sentir Que Había Pájaros Y Decir Que 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 Bellos Son Los Pájaros Y Y Comencé A A A Los Pájaros Fotografías De Pájaros Que Es Lo Que He Venido Haciendo En Los Últimos Años Y Y Pues Lo Hago Porque Todavía Estoy Impactado Con Su Descubrimiento Y Yo Creo Que Eso Nunca Va Nunca Va A Terminar Es Diferente Cuando Uno Sabe Que Hay Un Pajarito Por Ahí Un Chupahuevo Por Ahí Cantando Y Uno dice Ah Este Es Un Chupahuevo Uno Ve Un Amarillo Con Negro Y Uno Dice Ah Este Es El Toche Es Diferente Cuando Uno Coge Y Comienza A Buscar Espérate Aquí Pero Este Pajarito También Está Por Aquí A Lo Que Uno Descubre Un Pájaro En Un Libro El Pájaro Aparece Es Una Cosa Muy Mágica Tú Dices Aquí Hay Un ¿Cómo Se llama Este Uno De Mis Favoritos Mi favorito Es de Ahora Un Caracara Un Gavilán Caracara Y Uno Ve Ese Pico De Un Gavilán Caracara En Un Libro Y Dice Que Oye Este Pico Es Un Pico Divino Este Pájaro Un Gavilán Caracara Yo Nunca Había Visto Un Gavilán Caracara Y De Pronto Comienza A ver En Todas Las Calles De Barranquilla Un Gavilán Caracara Todas Y Dices A Un Golero No Era Un Gavilán Caracara Pero Tú Hasta Que Uno No Ve La Imagen De Un Gavilán Caracara O No Conoce A Alguien Que Le Dice Oye Mira Este Es Un Gavilán Caracara Uno Ya Deja De Ver Todos Los Pájaros Grandes Como Goleros Y Comienza A Ver Gavilanes Comienza A Ver Incluyendo Los Goleros Que Los Goleros Son Un Pájaros Favoritos Últimamente Entonces Es Como Es Como El Hecho De Saber Que Algo Existe Y De Poner La Intención De Que Algo Existe Y Para Eso Sirve Mucho La Fotografía Para Señalar Esto Existe Tú Comienzas A Verlo En Todas Partes Entonces Yo Dije Ah Pero Esto Es Como Un Acto De Magia Yo Simplemente Voy A Crear La Intención Que Voy A Poner Entonces Yo Digo A Lo Que Yo Le Tome Foto Es Lo Que Se Va Multiplicar Y Por eso En el acto Mágico Decidí Multiplicar Los Pájaros Porque Dije Si Yo dirijo La mirada A Los Pájaros Todo Lo Que Voy A ver Son Pájaros Y eso Yo creo que aplica En muchas áreas de la Si tú decides ver hacia lo verde lo verde se va a multiplicar si tú decides ver hacia la escasez la escasez se va a multiplicar si decides ver el agua el agua se va a multiplicar y así pasa con todo es un acto de magia y es un acto muy humano y real y tanto mágico como real lo que ves se multiplica insatisfacción impulso de dirigir una nueva mirada sobre el mundo hurgar en las heridas rechazar los remedios y panaceas populares los brebajes oficiales he aprendido cuán grande es la parte de este trabajo que depende de lo que sé de mí incluido en qué medida soy capaz de extraviarme me extraviado pero sin dejar de confiar a la vez también en la capacidad de algunas decisiones poéticas para conducirme más allá de cualquier conocimiento consciente dice Adrián Rich escritora norteamericana esa habilidad de extraviarse pero de confiar siempre en las decisiones poéticas esas decisiones son las que nos llevan a crear chicas y chicos y así creando nos creamos también a nosotros mismos todos tenemos algo de artistas tenemos naturalmente esa potencia creadora con Zulu recorrimos su vida sus vuelos visitamos su nido sus colores e imágenes gracias por abrir tan generosamente tus entrañas y mostrarnos caminos posibles pueden encontrar este y todos los podcasts de entre libros en la página de youtube de la alcaldía distrital de barranquilla y también en la página de soundcloud de la fundación círculo abierto espirales mnemotécnicos la secreta vida del corazón la razón es pura manifestación es la comunicación misma puede quedar sin decir no por ello será menos comunicable un pensamiento racional una filosofía esotérica es pura contradicción la filosofía ya en su comienzo fue la ruptura del misterio así les parece siempre a los apegados a un saber misterioso un saber superficial y la misma filosofía ha adquirido conciencia de su superficialidad que no es distinta de su universalidad y de su principal virtud la transparencia pero lo primero que sentimos en la vida del corazón es su condición de oscura cavidad de recinto hermético víscera entraña el corazón es el símbolo y representación máxima de todas las entrañas de la vida la entraña donde todas encuentran su unidad definitiva y su nobleza se puede y la expresión popular bien lo sabe tener entrañas y no tener corazón es lo propio de los seres capaces de sentir más sin nobleza de los que no cabe esperar esos movimientos del ánimo que llevan el sello de la generosidad que no tienen esas condiciones especiales que la metáfora del corazón lleva casi siempre les falta el espacio vital seres con entrañas sin espacio que son un grado íntimo en la jerarquía de lo vivo sienten pero en su sentir hay un absoluto hermeticio sienten para sí y su sentir jamás se abre ni tan siquiera irradia el corazón es la víscera más noble porque lleva consigo la imagen de un espacio de un dentro oscuro secreto y misterioso que en ocasiones se abre hemos llegado al final del programa espero que no se hayan perdido dormido aburrido que sigan aquí conmigo preguntándose por el corazón les dije que la memoria se esconde en él pero también nuestros secretos y sobre todo uno muy importante en nuestro corazón en el de cada uno de ustedes se esconde la vida el centro de la vida sí imagínense cada uno de cada uno de nosotros guarda en el pecho un poco de ese centro que pertenece al mundo es importante hacer memoria y recordar que la vida lo es todo que las palabras nunca serán suficientes para ella que nunca la entenderemos del todo si la reducimos a un conocimiento frío y calculador saber que dos más dos es cuatro es importante pero aprender que los seres humanos somos raros y complejos y distintos los unos de los otros es algo que solo puede hacerse con el corazón y ese conocimiento es el único chicos y chicas suficientemente plástico y expansivo para sostenernos a todos entonces como esa búsqueda es interminable y seguramente apenas comienza con ese programa si es que ya no había comenzado antes como es una búsqueda que dura lo que dura la vida por lo pronto quisiera que me contaran cómo suenan sus corazones escuchamos el raga pero de pronto la india está muy lejos será que nuestros corazones tienen sonidos más cercanos como los sambores las flautas como acordeones el mío suena como el mar y llega a ustedes como la espuma de las olas en la orilla ojalá se mojen los pies chicas chicos hasta la próxima te invitamos a interactuar con entre libros al chat de whatsapp 304 605 6253 entre libros el podcast de literatura de la secretaría de educación del distrito de barranquilla y la fundación círculo abierto de barranquilla 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 Gracias.